Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de Angular. Soy Alberto Picazo y en este vídeo vamos a ver qué herramientas necesitamos para seguir el curso de Angular. Va a ser un vídeo rápido, simplemente voy a enumerar lo que nos hace falta y deciros cómo se instala. En primer caso necesitamos Node.js. Node.js va a ser el componente que nos hace desde el servidor. Fue desarrollado por Google y está basado en el motor V8. Es de código abierto, basado en lenguaje de programación en MyScript. Luego, si entres dentro de la página, que es esta URL, la dejaré en la descripción del vídeo. Tenemos dos opciones, la LTS, que es Long Term Support, y la actual. Yo recomiendo seleccionar la LTS porque es más estable. Aquí vienen las últimas actualizaciones y es menos estable. Para instalarlo únicamente le damos aquí, se descarga el archivo, yo ya lo tengo, lo ejecutas, le das a siguiente, siguiente, siguiente y ya estará instalado. Para comprobar que realmente está instalado, abrimos el Command Prompt o PowerShell o lo que queráis y ponéis Node-V y veréis que si sale V10 o la versión, la última que sea, pues estará instalado. ¿Vale? Luego, necesitamos también TypeScript, TypeScript, bueno, necesitamos, no es obligatorio, pero viene muy bien. TypeScript es un lenguaje que creó Microsoft que nos ayuda a tener un lenguaje fuertemente tipado en el front, ¿vale? Y nos ayuda bastante. Para instalar esto, pues simplemente le damos a Download, seleccionamos este comando, o sea, donde pone Install, copiamos el comando, nos vamos otra vez al Command Prompt, lo pegamos y sería npm install, npm es no de Package Manager, install es el comando, menos g, significa que necesita tener permiso de administrador para ejecutarse, con lo que puede que no, aquí no viene como administrador, con lo que igual no nos funciona. Vamos a probar. Pero lo que significa eso es que el menos g, que necesita permiso de administrador para instalarlo, ¿vale? TypeScript se ha instalado, con lo que ahora si queremos ver qué versión, pondríamos tsc-v, y veríamos que tenemos la versión 3.1.6, ¿vale? Ya tendríamos Node y tendríamos TypeScript. Lo siguiente es AngularClick, ¿vale? Pues AngularClick es un intérprete de comandos que nos ayuda y nos facilita a la hora de crear proyectos, el esqueleto, el scaffolding, pues cualquier cosa que queramos hacer, ¿vale? Es una de las herramientas esenciales para desarrollar en Angular, ¿vale? Y nada, pues es casi obligado, porque dada la complejidad de montar un proyecto en Angular, nos facilita mucho la vida. Para instalar esto le daremos a Get Started, y muy parecido a TypeScript, por no decir igual, copiamos en el comando que nos dice, y en el Command Prompt lo pegamos. NPM, install, menos g, AngularClick, ¿vale? Le damos, y se instala, ¿vale? Una vez instalado, ya lo tendríamos, ¿vale? Perfecto. Y lo siguiente que vamos a instalar, lo que necesitamos es el editor. En mi caso yo voy a usar para el curso Visual Studio Code, que, pues bueno, es bastante potente, extensible, se le puede meter plugins y la verdad es que está muy bien. Hay otros editores como Atom, pero bueno, el curso se va a hacer en Visual Studio Code, es totalmente gratuito. Y tiene versiones para Mac y Windows, o sea que está muy bien. Simplemente habría que descargarlo, se instala, un instalador sencillo de siguiente, 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 y ya lo tendríamos. Más cosas que son recomendables. Si no tenéis el navegador Chrome, yo uso Chrome, ¿vale? Sería conveniente que lo instalaréis, porque vamos a hacer, o sea, tiene, con el F12, tiene herramientas que nos ayudan bastante en el desarrollo de una aplicación en Angular. Y también os animo a que os instale el kit, porque todo el código lo vamos a, aquí, en Git Downloads, aquí, ¿vale? Este enlace también lo pondré, porque el código lo vamos a subir a Git, ¿vale? Y nada más, con esto yo creo que ya tenemos suficiente para empezar. Nos vemos en el próximo vídeo.